Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3T Illusion y hoy voy a probar Blender 283 con las partículas de pelo. Aparte voy a aclarar unas dudas que muchos suscriptores me han pedido. Vamos a generar una UV esfera y con la UV esfera vamos a dar una W y isa de smooth. Bien, esto lo tengo ya realizado en este punto y vamos a generarle lo que es la partícula de pelo. Nos vamos a la editor de propiedades en la parte de las partículas y añadimos una nueva partícula. Vamos a decirle pelo, vale, ya la tenemos aquí. Miles también, vamos a dejarlo como está para en principio que se vea así como está. En el render vamos a ponerle 4, vale, para que tenga más fluidez y vamos a ver una cosilla en Children, simple. Y en la parte de arriba vemos la cantidad de pelos que se está viendo ahora. Vean que yo esto lo modifico y la de abajo es la cantidad de pelos que se va a ver en el render. Entonces voy a trabajar con, esto me parece, bueno vamos a darle 50 y 50 para que no se sature mucho y vemos si es mucho pues ya le damos menos capacidad porque él tiene que procesarlo cuando vayamos a hacer las animaciones. Vamos a darle un poquito para que sea un poco así más finito. Usualizado un poco de, a ver, hacerlo así a lo mejor y cambiarlo un poco hacia un lado hacia otro. Vamos a ir distorsionando un poco en Twill. Vale, voy a Rognes, aquí lo voy a dejar igual y me voy aquí a la parte de KNK King y le doy, vamos a darle waves, como aguas, ¿no? Vamos a darle un poquito de potencia aquí y aquí vamos a darle un poquito también. Y en la, y en esta, vamos a ver cómo, no sé, para que se vea un poco distorsionado, ¿no? Bien, lo tenemos. Tenemos el objeto con el pelo. En la parte de donde pone fiel weight son los pesos, los pesos que llevan este objeto, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos para poderle hacer cualquier opción, ¿no? Estas son opciones que podemos regularlas desde aquí y esto viene muy bien porque si se dan cuenta yo tengo aquí una colección, pero yo podría generar otra colección y, por ejemplo, que se llama colección 2, tener otro objeto, ¿no? Y trabajar por colecciones, ¿no? Esto viene muy bien. Por ejemplo, una escena donde tenemos varios personajes. Imagínense que yo tengo aquí en la colección 1 un personaje y en la colección 2 otro personaje. Yo puedo hacer que el personaje 1 a lo mejor tiene el pelo más lacio y el personaje 2 tiene el pelo más duro. Evidentemente el pelo con el viento en estos dos personajes se va a ver influenciado de diferentes maneras. Por lo tanto, si quisiera de alguna manera diferenciarlo y darle menos intensidad al viento, por ejemplo, que lo tengo aquí, wind, pues a uno le daría menos viento y a otro a lo mejor lo pondrían 100 dependiendo del personaje, ¿no? Y vamos a generarle de alguna manera, con shift A vamos a generar un efecto. Para eso lo vamos aquí a for field y vamos a darle un, por ejemplo, un wind, ¿vale? Wind, lo vamos a rotar. Ahora ya esto es una física, la propiedad de viento es física. Bueno, vamos al apartado de físicas que se encuentra aquí y nos va a hacer referencia ya al viento. Nos dice que está seleccionada a for field y con la opción de viento, ¿no? En plano vamos a decirle, sí, plano, por ejemplo, me gusta y la potencia vamos a dar a subirse, ¿vale? Y aquí no vamos a tocar más nada. Tenemos una partícula y tenemos una física. Si yo ahora mismo le voy a dar play para que funcione, para que me haga la animación, no va a funcionar. Le doy play y no va a hacer nada. Esto, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no interactúa con el resto del mundo? Porque no tenemos el dynamic. Vamos a pelo, vamos a las partículas de pelo, nos vamos al editor de propiedades, en partículas de pelo y volvemos a ir a buscar en opciones. Hay una opción que pone high dynamic. Aquí tenemos que seleccionarlo y después aquí tengo los pases de los steps o pasos de las dinámicas. Si le pongo más, pues va a ser con mucho más calidad y demás, pero si le pongo 5 va a ser una calidad más normalita y va a ocupar menos. Entonces estos vienen muy bien para trabajar las dinámicas. Esto que está aquí es el volumen de la dinámica, del viento, de las acciones que va a tener y podemos regular en este apartado todas esas dinámicas. Yo en principio voy a bajar esto, lo voy a dejar a cero para que no me consuma mucho, pero va a hacer referencia a cómo se comporta nuestro objeto ante los factores externos como el viento, la gravedad. Yo tengo de seleccionado gravedad. Ahora mismo, para que no funcione y no se vea nada, vamos a quitar el wind, el viento y vamos a activar la gravedad. Vean cómo actúa la gravedad. Si yo pongo play, él va a ser un renderizado, pero va a actuar. Vean cómo actúa. Que actúa con la gravedad. Vale, el viento no va a tener influencia. Pero por ejemplo, si yo ahora mismo vamos a borrar la gravedad. Yo quito la gravedad y le voy a dar viento. ¿Para qué? Para que el efecto de viento me funcione. También tenemos una opción bastante potente y que va con el tema de las colecciones. Es decir, yo puedo hacer que... Imagínate que yo creo una colección y pongo aquí la colección viento. Introduzco dentro de viento el viento, ¿no? La fuerza del viento. Vean que aquí, si yo voy a la colección 1, ¿vale? Y le doy ahora a renderizar o procesar, no me va a hacer nada. Pero sin embargo, vean que lo tengo aislado. Esto es por si queremos aislar ciertos patrones. Por ejemplo, yo quiero que solamente se me active cuando le doy la colección viento. Si voy aquí a la colección viento ahora, me va a funcionar. No le veo mucha utilidad en realidad. Lo bueno sería que tú pudieras seleccionar varios objetos y solo hacer que a esos objetos le afecte el viento. Si alguien sabe, que lo ponga en los comentarios. Pero en principio, vean que solo me afecta aquí. Porque si yo ahora cojo y le doy nuevo, una nueva colección, y supongamos que yo cojo ahora control D y hago un duplicado. Ahora tengo dos opciones y supongamos que ahora voy a dar renderizado para que funcione. Evidentemente los dos me van a funcionar a la vez. Voy a introducir este dentro de la colección de viento. Y a ver si afecta solo a la que está en la colección. En principio me afecta a los dos. Sigue afectando a los dos, aunque lo ponga en colección de viento. Y si lo pongo en la colección 3, me sigue interfiriendo en los dos. Es decir que funciona dependiendo de donde tengas el efecto. Si el efecto lo tienes en una colección que se llama viento, solo va a funcionar si le pones en la colección de viento. Pero si esto lo cambias y le pones en otra colección no va a funcionar, como hemos visto hasta ahora. Bien, otra opción que vamos a aplicar. Podemos regular la intensidad como hemos dicho. Vamos a las partículas y aquí por ejemplo donde pone wind vamos a decirle que sean menos. Entonces yo puedo hacer que ese viento sea mucho más suave. Y incluso le puedo poner un poquito de gravedad para que sea más realista. Se pesca hacia el suelo y hacia atrás. Una mezcla, ¿no? Esto viene muy bien. Vamos a ver si lo procesa. Vean cómo hace. Viene muy muy bien. También podemos hacer que colisione con objetos. Voy a poner un cubo. Y vamos a hacer que colisione. Vamos a bajar el cubo. Al cubo le vamos a dar la propiedad de colisión. Desde aquí lo podemos hacer en el editor de propiedades. En el modificador vamos a darle a colisión. Y vamos a ver qué ocurre. Ahora lo que tengo que hacer es una animación. Voy a hacer que en el frame 6. Con la I. Le voy a decir que se quede en una localización. Porque va a ser un movimiento lateral. Y vamos a poner en el 20. G. En el eje por ejemplo I. Y por ejemplo. Vale. Vamos a hacerlo en el 30. G. En el eje I. Aquí. Vamos a poner la I. Y localización. Vean que ahora va a procesarlo. Y tiene ese aspecto horrible. Bien. Eso viene dado por la animación. Y la propiedad de esta animación. Las propiedades de las animaciones. Es decir. Habíamos dicho. Para aumentar la calidad. Del movimiento. De un pelo. Hemos dicho que está en la propiedad de pelo. Vamos a poner el play para el stop. Lo vemos al pelo. Y en dynamic. High dynamic. Vale. Habíamos dicho que los 5 pasos. Son los 5 steps que va a hacer. Para la calidad del movimiento. Y vamos a ponerle 6. Para que tenga un pelínimo de calidad. Y aquí vamos a subirle. Esto nos da la calidad. Fíjense. La diferencia que hay desde antes. Que lo habíamos visto como se hace. Vamos a hacer la animación. Vean. Todo destrozado aquí. Vale. Como se destroza ¿no? Vale. Tiene esa animación extraña. Hace movimiento extraño. Pero si yo ahora. Lo subo aquí. Y le voy a poner uno. Por ejemplo. Voy a tener mucho cuidado con esto. Porque este es el rebote. Fíjense. Como rebota el pelo. De una manera con. Más calidad. Y rebota en la. En el. En la colisión ¿no? Vean. Como hace ¿no? Es movido. Y el pelo se mueve junto. Con. Con el objeto. Esto es muy importante. Saberlo. Pero. Pero. ¿Qué ocurre? Yo. Personalmente. Este tipo de. Opciones. Consumen muchísimo. En el recurso. Del equipo. Entonces. Para que no consuma tanto. Yo guardaría la caché. Tú puedes guardar. El caché. Del movimiento. De lo que está pasando. Para que no ocupe tanto ¿no? Pero. Muchas personas. Me han comentado. Que quieren hacer. Este tipo de efectos. Para los personajes. Que se muevan. A razón. Del movimiento. Pero. Esto sacrifica muchísimo. Muchísimo. Si nosotros. Vamos a tener. Un cuerpo. Rigueado. Tenemos. Una animación. Tenemos. El modelo. Con sus. Correspondientes. Caras vértices. Y aristas. Más. Las texturas. Que podemos. Vayamos a poner. Dependiendo. Si son PBR. O son. Texturas procedurales. Pues todo eso. Va a ocupar muchísimo. En el equipo. Que sea bastante bueno. Porque. Él va a tener que. Reproducir todo eso. En el mismo. En el mismo. En el mismo. Entonces. Hay que saber. Hasta qué punto. Necesitamos. Que nuestro personaje. Se mueva. El pelo. De nuestro personaje. Se mueva. A razón. De. 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 Lo que es estas. Dinámicas. Entonces. Para que sepas. En las dinámicas. Es donde se encuentran. Este tipo de opciones. Vamos a ver. La estructura. Vamos a ponerle. Que tiene. A lo mejor. Un kilo. Vale. Que pesa mucho menos. La estructura. Lo que es el movimiento del pelo. Vamos a ver. Como se comporta ahora. Y dependiendo. De estos valores. Pues. Se va comportando. De una manera u otra. Vean. Como. Hace como ese efecto de. Se transmite. Desde el principio. Hasta el final. Vean. Hace una cadena. De. De movimiento. Vamos a ponerle. 5 kilos. Por ejemplo. Para ver la diferencia. Aquí. Hay mucho consumo de ram. En verdad. Vamos a ver. Que ocurre. 5. Tiene ese efecto. Como. Más pesado. Vamos a hacerlo. A 10. Para que vean. Que es una reacción. Un poco más lenta. Más rápido. Gracias a Dios. Vean. Como se. Comporta. A medida. Que le voy dando. Pues. En peso. Vamos a intentar. Y vamos a darle. Solamente. 0.5. A ver. Que ocurre. A ver. Si vemos la diferencia. Vean. La diferencia. Del pelo. Más ligero. Como que tarda. Un poquillo. Más en llegar. Porque pesa menos. Vamos a ponerle. 0.1. Casi. Pluma. Vean. Eh. A mi me da la sensación. Con. 0.1. Me da la sensación. De que el pelo. Eh. Tarda más. En reaccionar. Vean que. Es mucho más lento. Y tarda en reaccionar. ¿No? Entonces podemos hacer una animación. De pelo. Esta podría ser. Para un personaje. Estaría bien. A 0.1. A 0.1. Para un personaje. Que se mueva. Pues miren. La calidad. Que se está dando. Otra cosa. Que también quiero comentar. Vamos a colorear. Esto un poco. Para que sea. Un color. Pues. Más llamativo. Para eso. Vamos a trabajar. Voy a. Colocar. Vamos a hacer una. Un procedural. Vale. Una textura procedural. Vamos a dar color ram. Por ejemplo. Que es el. El que hace que la. Textura sea procedural. Al color ram. Voy a dar varios colores. Vamos a ponerle 3. Vale. Un uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Por ejemplo. A este le vamos a dar un color. No se va a ver. El. Shift A. Vamos a añadirle. Uno de matemáticas. Aquí. Este va a ser. El seno. Este vamos a añadirle. Control T. Para que. Me funcione. El control T. Nos vamos a edición. Preferencias. Vámonos. A addons. Ponerle. El nodo de. Urangle. Es este. Lo activamos. Para que. Se me. Estive. El atajo. Control T. Ya. Tengo. El atajo. Activado. Y. Vamos a trabajar. Esto. Así. Ya. Ya. Va siendo. La opción. Vámonos. Aquí. Shift A. Converte. Matemáticas. Vamos a. Añadirle. Para que. Solo. Se mueva. En. Un punto. Determinado. A ver. Con. Los ejes. Ver. Voy. Añadirle. Aquí. Sif. A. Y. A decirle. Que. Quiero. Un. Converter. De. La escala. Exacto. De la escala. Que. Se me mueva. En. En. Círculo. Yo. No. En. Círculo. Vamos. A cambiar. Aquí. A módulo. Vale. A módulo. Vamos. A cambiar. El eje. Y. A ver. A ver. Vamos. A añadirle. Unos. Cuantos. Así. Y. A este. Vamos. A hacerle. Un. A una. De multiplicar. Para hacerlo. Mas intenso. Vean. Como tengo esa opcion. Yo tengo. Este. Este. De. Por si queremos. Trabajar. Y. A ver como se ve. Y se nos presenta. De esta manera. Lo que he hecho es un nodo de Principle, he cogido un Color Round, sinceramente, le he puesto varios colores, al Color Round le da uno de multiplicar para multiplicar el efecto que va hacia atrás, todo lo que está aquí lo va a multiplicar. Tengo uno de módulo para hacer las rayas más divididas, después tengo el Sign, que es el que me va a generar la raya, y después tengo el eje Y, que va a ser en el eje Y donde van a funcionar las rayas, para que no se me queden todas descolocadas en el eje Y. Y después le doy un Mapping, que es para la localización, y después lo conecto en la UV, para que se proyecte desde la UV, y tenemos una animación con colisión, con las texturas y con el viento. Espero que les haya servido este tutorial, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por los likes, muchas gracias por los suscriptores, y nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. Gracias.